Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, y si, como bien podéis ver en la miniatura del vídeo y en pantalla, hoy venimos a jugar con la escopeta de Kite, que justo hice un vídeo, en este caso las dos escopetas del bufeo que le habían hecho de daño, pero básicamente quería hacer un vídeo con cada una de ellas, hablando con, bueno, de cada una de ellas, y bueno, en este caso estamos con la escopeta de los italianos, la escopeta de Kite, no, la escopeta de los italianos, no, me acabo de confundir, la escopeta en este caso de Kite y Goyo. Una escopeta que la verdad que he estado mucho tiempo en el top, mejores escopetas del juego, pero claro, luego la nerfearon, y es como que bajó rotundamente y se utilizaba ya la off con este personaje, ¿no? Y bueno, vengo en este caso al mapa de Torre para enseñaros esta escopeta, para hablar un poquito sobre ella, porque para la gente que no lo sepa, la han bufeado tanto también junto, junto a, en este caso, la escopeta de los italianos. La escopeta de los italianos también le han hecho un bufeo exactamente igual que a esta escopeta, básicamente le han subido el daño, y bueno, básicamente, pues, ¿por qué digo básicamente? No entiendo. Y bueno, pues eso, que hoy vengo a hablar de esta escopeta, amigos, vengo también a comentar un poquito realmente cómo era antes esta escopeta, y si va a llegar al nivel que estaba antes, porque claro, esta escopeta antes literalmente era Jesús, ¿entendéis? Ahora veremos a ver cómo está, porque claro, después del nerfeo que le hicieron, que ahora si os sois interno, no me acuerdo el nerfeo exacto que le hicieron. Vale. Ok. Vale. Vale, amigo. Vale. Vamos a pillarle por atrás, gente. Vale. Ok. Aguantamos. Primera partida del día, ¿eh? Mana. Ok. Vale. Lo último es el Maverick, que está por aquí. Vale. Lo último diría que es el Maverick. A prestar arriba, brother, por el letero C4, ¿eh? Vale. Vale. Ah, no. Esto, no. Le he cagado. Soy imbécil. Jeje. Bro, te vas a... Te vas a quedar ahí campeando todo el tiempo, tío. De verdad me lo estás diciendo, brother. Bueno, si es que es el mapa de toros. Si es que en verdad, esto es lo que suele pasar, ¿no? Si mapa de toros, amigos y amigas, ¿de qué estamos hablando? Bueno, del mapa de toros. ¿Por qué no está este mapa en ranked? Por esto mismo, amigos. Vamos. Le he hecho un gran mapa. Eh, bueno, lo que os iba comentando. Sé que este señor se va a quedar los 40 segundos intentándome... Me va a estar holdeando un ángulo a ver si salgo. Pero como no voy a salir, pues se va a quedar ahí los 35 segundos. Comenta... Eh, se ha dropeado. Diría que se ha dropeado, ¿no? Se ha dropeado, ¿verdad? Sí, se ha dropeado, se ha dropeado, sí, se ha dropeado, sí, 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 sí. Nos hemos dado cuenta que se ha dropeado, sí. ¡Se ha dropeado, sí! ¡Se ha dropeado! Nada, pues lo que os iba comentando, la escopeta en este caso de Kaite y Goyo, que la verdad que no me acuerdo el nombre, ahora os lo digo, porque la verdad que no entiendo por qué tiene un nombre tan, tan, tan largo. Sinceramente no me lo explico. Era una escopeta que, sobre todo cuando salió el personaje, vosotros que... Bueno, la gente que en este caso... O yo creo que no. Cuando salió el personaje se utilizaba un poquito la AUG. Y luego ya se empezó a utilizar la escopeta porque es una francopeta de toda la vida. Efectivamente estamos hablando de la TCSG-12, que a día de hoy tiene 63 de año, 50 de movilidad y 10 balas por cargador. Bueno, básicamente lo que le hicieron a esta escopeta le hicieron un nerfeo, que ahora mismo no me acuerdo exactamente el nerfeo que le hicieron. Y la gente dejó de usarla, como también pasó en este caso con la escopeta de los italianos. Aunque esa escopeta es otra historia que ya comenté en el vídeo de hablando sobre esa escopeta, porque esa escopeta nunca se ha utilizado como tal y tampoco se va a utilizar. Pero, sin embargo, la escopeta de Kaite es otro tema. Es otra historia totalmente diferente a la escopeta de Alibi, ¿no? Que en este caso es que, bueno, esta escopeta de la mitad de utilizarla con este personaje porque la verdad que pegaba buenas hostias. A día de hoy le han dado el último buff que le han dado a este... Bueno, a esta escopeta ha sido que le han subido 5 o 6 puntos de año, solamente eso, ¿vale? 5 o 6 puntos de año. Habréis visto el daño antes, que ahora mismo no me acuerdo cuál es. Pero, como digo, le han subido 5 o 6 puntos de año, que yo creo que ahora está igual que antes. Quiero decir, ahora de dos tiros te deja en el suelo. A cualquier distancia posible. Te pega dos tiros y te deja en el suelo, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad que... La verdad que no está mal. Sí que es cierto que hay que probarlo un poquito más. Quería hacer este vídeo, pues, un poquito para hablar sobre esta escopeta, para que vosotros también en los comentarios me dijese, bueno, pues, Pablo, le cero de este nerf y no se ha dejado de utilizar por esto, por esto y por esto. O a lo mejor le cero el nerf. Y, bueno, simplemente, yo qué sé, se utilizaba, pero menos. No se ha utilizado. Yo sí que es cierto que he notado que esta escopeta, después del nerfeo que le hicieron hace unos meses, sí que es cierto que se ha utilizado menos, ¿eh? Sí que es cierto que he notado yo que la gente que utiliza Kite, o Goyo, la utilizan en este caso con... Bueno, con sus armas principales, ¿no? Voy a tirar 5-4, gente. ¿Vale? Ahora sí se ha tirado uno. Ok. Yo creo que esta escopeta está bien a día de hoy, ¿eh? Es la primera partida, gente, del día. Y no está mal, ¿eh? Yo no la siento mal, ¿eh? No la siento mal, ¿eh, gente? Hay otro. Hay otro. ¿Vale? Hay otro. Lo tengo aquí. Tengo a otro, ¿eh? Bueno, y última la tengo conmigo. Ok. Vale. Vale. Vamos a recargar, eso, ¿eh? Vale. Vale. Le voy a aguantar. No le voy a posicionar, gente. ¿Aguantamos? La tengo a mi derecha. Es que se le pico a un moro. Me está aguantando, ángulo. ¡Vamos! ¡Let's go! Pues, tío, la verdad que la siento bien, ¿eh? Me gusta cómo está esta escopeta a día de hoy, gente. Si os soy sincero, ¿eh? Me gusta cómo está, ¿eh? A lo mejor me ves utilizarla de vez en cuando. Sí que es cierto que no lo hemos visto a grandes distancias. Porque a lo mejor he paniqueado un poco o me he fumado, bueno, mis cositas cuando he dicho que mata de dos tiros a cada distancia. Que le da igual la distancia. Eso yo creo que es mentira. Me lo acabo de inventar. Pero de momento, oye, no está nada mal. La escopeta esta, ¿eh? Mete unas hostias que flipas, tú. Bueno, pues me ha gustado, ¿eh? No te voy a mentir. Me ha gustado. Sé que es cierto que prefiero, por ejemplo, haber francopetas que tengamos a día de hoy en el juego. Es que yo creo que la francopeta como tal siempre ha sido la escopeta de Kite. No, porque la voz ESG ha sido siempre un meme. Pero no hay una francopeta como la francopeta de Kite y Goyo. Creo yo, ¿eh? No hay ninguna. Diría yo, ¿eh? Diría que no hay ninguna que se acerque. La escopeta de los franceses no es francopeta. La escopeta de los alemanes tampoco. La escopeta de los sas tampoco. La escopeta de los españoles tampoco. La escopeta de los canadienses tampoco. La escopeta de las polacas tampoco. La escopeta de los rosos tampoco. No, es que diría que sí. Diría que es la escopeta de... Diría que es la francopeta oficial de R6 que vale la pena. Yo creo que es la escopeta de Kite a día de hoy, ¿eh? De verdad, echarle un try, ¿eh? Darle un try a esta escopeta porque a mí me ha gustado, ¿eh? Tipo, os lo digo de verdad. Me ha gustado bastante, ¿eh? No os voy a mentir. Y por cierto, ya, para contaros un poquito una anécdota. Eh, claro, hoy tengo que grabar rápido Gameplay Star, no sé. Y de verdad, el Ubisoft Connect este siempre me da fallo para conectar, tío. Siempre me dice, Ubisoft Connect ahora mismo está caído. No sé qué de los servicios, no puedes entrar. Bro, cambio de cuenta algunas veces y tampoco me funciona. Uy, me ha funcionado. He tenido un poco de suerte. Pero vaya, gente, que es una movida, tío, lo de Ubisoft Connect. Yo no sé por qué pasa tanto eso, tío. De verdad, es ridículo, tío, que pase eso, tío. Es que no es normal, bro. Es que no es normal, tío. Vale, se han cargado el billón aquí. Bueno. Bueno. Ok. Malo. Hostia. Son unas pesas, bro. Malo. Ah, no, que eso también es una puta esta, brother. De nadie, ¿no? Bueno. Atrás. Vamos, lecho. Y con la zocia nerfeada. ¡Pum, pum, pum! De locos, amigos. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo. Ser me en Instagram, ser me en TikTok, lo tenéis por ahí, amigos y amigas. Así que, GG, la verdad que la escopeta me ha sorprendido, ¿eh? Tengo que decirlo, que me ha sorprendido bastante. Próximamente me veréis en un directo jugando con ella. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo directo. Adiós. Nos vemos, gente. Chao, chao.